Un cuento de hadas puede comenzar en su final. Pueden repararse las ilusiones rotas. Alguien puede ser tanto el problema como la solución. Sé que hice lo correcto esta vez. ¿Este dolor podrá desaparecer con el tiempo? No. ¡Suscríbete al canal! ¡Reyanne! ¿Dónde estabas? La señora Zera te llamó sin parar. Pasó algo horrible. ¿Qué pasó, Meli? ¿Qué es todo esto? Descarada. Lo hiciste una vez más, ¿verdad? ¿Por tu culpa ya no tenemos ni honra ni casa. ¡Estamos acabados! ¡Señora! ¡Suéltame! Tenemos que renunciar a nuestro pasado. El solo hecho de tu existencia nos arrastró a todos a la miseria. ¿Qué está pasando, tía? Por su culpa, señorita Reyyan. ¡No se están desalojando de la mansión! Yaren. Eso no puede ser cierto. Es imposible. Es un hecho, sobrina. Es cierto. La familia Aslanbey confiscó la mansión. ¿Dónde están mis padres? ¡Papá! Estaremos por allá en dos horas. Por favor, prepara la casa, Yusuf. Bien, gracias. ¡Papá! ¿Cariño? Oh, querida, ¿dónde estabas? ¿Cuándo terminará esto, papá? Ya no lo soporto. Ya terminará, ya terminará. Yo haré que se detengan. ¿Cómo? Todo esto es mi culpa. No digas eso, hija. No vuelvas a decir esa tontería. Esto no tiene nada que ver contigo. Si es culpa de alguien, es mi culpa, no la tuya. Fui yo el que te encomendó a ese monstruo ciegamente. Pero yo solucionaré todo esto, amor. No te preocupes por nada. Pronto volveremos a esta casa. Y la familia Aslanbey se pudrirá en su infierno. No te preocupes por nada, cariño. Por favor, no dejes que nadie nos quite nuestra casa. No te preocupes por nada. 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 Gracias.